Dentro de este edificio funciona el poder legislativo encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un congreso bicameral, es decir, con una cámara de senadores y una de diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores, tiene tres representantes por cada provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Hola, muy bienvenidos al Resumen Parlamentario. Estamos en el Salón Azul y hoy tenemos un programa muy especial. Hola Mariano. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Tenemos un programa muy especial porque va a ser el resumen de los primeros seis meses del trabajo legislativo. Recién hablando con Florencia, decíamos que quizás no hubo tanto trabajo en las sesiones, pero hubo mucho trabajo en comisiones y proyectos de ley que han sido sancionados, que nos van a cambiar la vida. Así es, el proyecto de ley Brisa, el proyecto de víctimas de electrodependientes. Todos estos proyectos los vamos a estar tratando en el día de hoy, se los vamos a estar contando y también de la mano de nuestras compañeras que estuvieron trabajando durante todos estos seis meses a la par nuestra. Y algo para que tengan en cuenta, la mayoría de los proyectos que vamos a presentar fueron impulsados y empujados por senadores, por diputados, pero sobre todo por la sociedad civil. Así es, pero para que esto pase y para que haya las sesiones ordinarias y se aprueben los proyectos, tiene que estar la apertura de sesiones ordinarias como marca la Constitución Nacional, el Presidente de la República Argentina, todos los primeros de marzo, tiene que venir al Congreso a contar, a dar un informe de gestión de lo que fue el año anterior y también a poner en agenda temas que están interesados. Algo así como lo que hace el Jefe de Gabinete todos los meses, pero el Presidente lo hace en marzo, una vez al año, en Asamblea Legislativa. ¿Qué te parece si vemos entonces este primero de marzo, recordemos al Presidente Mauricio Macri cuando venía al Congreso de la Nación? La principal preocupación y prioridad es reducir la pobreza. Y como ya lo he dicho muchas veces, espero que nuestro gobierno, mi gobierno, se evalúe por el éxito que tengamos en este objetivo. La vivienda y la salud son fundamentales, pero las verdaderas oportunidades nacen con la educación. Estamos decididos a llevar adelante una revolución educativa en todo el país. Hoy la mitad de los chicos no termina el secundario. En pocos días lanzaremos el programa Asistiré para detener la deserción e ir a buscar a aquellos que ya abandonaron. Las universidades públicas tienen un rol fundamental. Por eso aumentamos su presupuesto y las articulamos con los demás sistemas educativos y el científico. Lanzaremos en los próximos días el plan de personas con discapacidad, porque también queremos trabajar los derechos humanos de hoy. Para crecer necesitamos más crédito. A menores tasas, plazos más largos y en nuestra moneda. Lo dije que lo más urgente es ocuparnos de los más vulnerables. Cada 37 horas una mujer muere por violencia de género. Todos nos unimos en el grito, ni una menos. Es un desafío que tenemos que encarar juntos, poniendo fin a la violencia machista. Tenemos que terminar con los patrones culturales que naturalizan la agresión a la mujer. Por eso pusimos en marcha el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Necesitamos una ley de emprendedores para que quienes tengan una idea puedan lanzar ese proyecto con facilidad. La transparencia no es solo una obligación del sector público, sino que compromete también al sector privado. Por eso, siguiendo los más altos estándares internacionales, pido al Congreso que debate y sancione la Ley de Responsabilidad de Empresaria. Por eso hoy les digo, hoy les digo, la Argentina se está poniendo de pie. Por eso hoy más que nunca tenemos que confiar en nuestra capacidad, en nuestra capacidad de hacer juntos, en nuestra capacidad de hacer, en el entusiasmo de hacer. Esa es la verdad. Por eso, con esta idea en la mente, con este sentimiento en mi corazón, doy formalmente inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. Y ahora sí vamos a empezar a repasar lo que fueron estos primeros seis meses. Sin lugar a dudas, las organizaciones civiles tuvieron mucha participación. Los senadores y el Congreso abrieron las puertas para escucharlos. En este primer TEP, antes que nada, la había recibido a mi compañera Sofía Pica. Sofía, muchísimas gracias por venir. Hola, Flor, ¿cómo estás? Aparecí mágicamente acá. Aparecí mágicamente. Estuviste cubriendo durante todos estos seis meses electrodependientes. Así es, estuvimos cubriendo. Vos lo decías acerca de la participación activa que tuvieron las organizaciones y también los familiares, en este caso con una ley muy importante, que es la de los electrodependientes, que le dio visibilidad a un grupo que no estaba visualizado. ¿Qué es? ¿Qué es el electrodependiente? Una persona electrodependiente es una persona que necesita, básicamente, como lo dice la palabra, de la electricidad para poder vivir. No estamos hablando de que necesita que no se corte la luz para que no se eche a perder la comida de la heladera, sino que están conectados a un respirador o para alimentarse o para monitorear sus signos vitales, necesitan de la electricidad. Pensemos por un momento lo que significa para una familia tener un hijo, una hija. Exactamente, que si no tienen electricidad, estos niños pueden morir. Exactamente, pueden morir. El tratamiento, digamos, los proyectos fueron presentados en ambas cámaras. Aquí en la Cámara de Senadores fueron presentados por las senadoras Miriam Boyab-Gian y Sigrid Kunat y en la Cámara de Diputados también por el diputado Carlos Castañeto. Lo que se aprobó primero fue en diputados, en la primera sesión del año, donde fue aprobado por unanimidad, con 211 votos, fue aprobado este proyecto que en cierta forma superaba el proyecto presentado aquí. Ese fue el proyecto que se convirtió en ley. Ese fue el proyecto que se convirtió en ley porque lo que ofrecía, a diferencia de los proyectos presentados aquí en el Senado, era la gratuidad del servicio eléctrico, no reducir las tarifas, una tarifa social para estas familias, sino simplemente reducirlo a cero y también la entrega de grupos electrógenos a las familias. Fue rapidísimo, en un mes se convirtió en ley. En un mes, exactamente. Pasó a la Cámara de Senadores y fue sesionado en comisión y fue aprobado por unanimidad por los distintos senadores. No hubo debate prácticamente si algunas opiniones acerca de la importancia de esta ley, que recordemos que lo que otorga es la gratuidad del servicio eléctrico para todas estas familias y la entrega de grupos electrógenos por parte de las compañías. También la creación de un programa, de un régimen de electrodependientes en los cuales todas las familias tienen que acercarse e inscribirse, que dura un año. También la creación de un 0800 a las 24 horas, un 0800 especial que lo va a proveer las compañías eléctricas para que las familias puedan comunicarse en el caso, por ejemplo, de un corte, al igual que campañas de concientización con leyendas inscriptas en las boletas de luz. Bueno, ¿y ahora qué nos preparaste? ¿Qué vamos a ver? En esta primera parte vamos a ver lo que sucedió el 26 de abril en esta sesión donde se aprobó por unanimidad la ley de electrodependientes. Vamos a escuchar a senadores de distintos partidos políticos. Tenemos desde Miguel Ángel Pichetto, quien menciona a los familiares que estuvieron presentes en el Congreso expectantes por esta ley, y también a la senadora María Laura Rodríguez Machado, quien cuenta una experiencia personal acerca de esta ley de electrodependientes. Están aquí familiares de chicos que tienen una dependencia con el sistema eléctrico, y la Cámara de Diputados hace una semana ha votado este tema, y habíamos acordado entre todos los presidentes de bloque de votarlo sin debate y poniendo la Cámara en comisión. Así que si lo ponemos ahora, levitamos una espera más larga a los familiares que están acá en el recinto, afuera del recinto. Yo voy a cumplir con la palabra dada. No se preocupen, lo que quiero es que en la versión taquigráfica figure que en el Senado teníamos aprobado en comisión dos proyectos de esta Cámara, uno de la senadora Cunat, y el otro de la senadora Bocajean, y yo quiero que eso quede constancia en acta, porque hace rato que en la Comisión de Salud le habíamos dado dictamen positivo, y son en el mismo sentido. Gracias. Además del esfuerzo que vienen realizando las comisiones de esta Cámara, quiero destacar la presencia del diputado Castañeto, que es el autor del proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, que se encuentra acá acompañando a las familias de las personas electrodependientes. Solicito simplemente autorización para insertar, porque en mi familia tengo a mi sobrina, que tiene nueve años y es electrodependiente, y quisiera agregar unas palabras en ese sentido, así que se me autoriza a insertar. Proyecto de ley en revisión, estableciendo la gratuidad de tarifas del servicio eléctrico para usuarios electrodependientes por cuestiones de salud. resultan 55 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenciones. Queda sancionada, aprobada la ley. Hoy escuchábamos al senador Miguel Ángel Pichetto, que decía que los familiares, los padres, estaban presentes ese día. Estuvieron presentes, como también estuvieron presentes en la Cámara de Diputados, y si hablamos de familiares, nosotros pudimos encontrarnos con Mauro Stefanici, que es papá de Joaquín. Mauro Stefanici forma parte de la Asociación Argentina de Electrodependientes, y con el lema, Luz para Ellos. Fue uno de los que luchó muchísimo, ¿no es cierto? Exactamente, que luchó muchísimo, al igual que Mariela Duarte, con Luz para Caterina, vos también pudiste entrevistarlos en el programa de radio. Acompañaron y lucharon día a día por esta ley. Mauro es papá de Joaquín, Joaquín es un nene electrodependiente, que nació prematuro, estuvo 7 meses internado en terapia intensiva, y tras varias operaciones, finalmente pudo conseguir un régimen de internación domiciliaria, él depende de la electricidad para vivir. Joaquín no puede pasar más de 5 minutos sin electricidad, sin estar conectado a su respirador, sino tendría graves lesiones neuronales. Yo me imagino, y en el verano, más que nada, que uno prende los aires acondicionados en 17, y que hay muchísimos cortes de luz, la desesperación de estos padres... Es terrible. Mauro nos contaba, una vez se les cortó la luz... Miento. El grupo electrógeno que ellos tenían se quedó sin combustible. Se quedó 6 horas sin luz. Perdóname, el grupo electrógeno que ellos tenían... Se lo donaron. Se lo donaron, bien. Exactamente, sí, se lo donaron. Se quedó sin combustible. Él salió corriendo a buscar una estación de servicio que le pudiera conseguir nafta. No lo conseguía. Estuvo 6 horas corriendo, buscando, tratando de que su hijo pueda estar conectado. Imaginémonos esto todo el tiempo, y bueno, en verano, como vos lo decías. Por eso nos pareció importante tener la palabra de Mauro Estefanis, y papá de Joaquín, quien en este tape nos cuenta la importancia de esta ley de electrodependientes. Creo que el motor incentivo de todo esto es un poco el amor que sentimos por él. Lo vimos pelear en una terapia intensiva invadidos, con cables, con tubo endotraqueal. Cuando tendría que haber estado en brazos recibiendo amor, cariño, le estaba pidiendo una terapia. Creo que esa lucha de él nos obliga a nosotros como mínimo luchar desde nuestro rol, desde nuestro lugar, para que nunca más tenga que volver a una internación, sea por un corte de luz, o sea por el motivo que fuera. En este caso sí, es por un corte de luz, porque las empresas nos decían que nos teníamos que trasladar, porque no nos podían dar un grupo electrógeno. Y bueno, la falta de respuesta de ellos, y un poco también la falta de insensibilidad, fue lo que nos motivó, y toda esa bronca, indignación y dolor que sentíamos, lo pudimos transformar en algo bueno, en una energía positiva, que fue la que nos empujó a poder militar esto, trabajar y bueno, transformarlo en realidad que todavía no podemos caer, que finalmente se haya logrado algo tan importante como una ley. Recién el 19 del 6 se les notificó a través de una resolución que se publicó en el boletín oficial que no nos podrían cobrar el servicio a nosotros padres o familiares de personas electrodependientes. Todavía no lo vemos reflejado en la factura de luz, pero creemos que es por un tema que no entró todavía en la liquidación, como nos informaron también del Ministerio. Esperamos verlo reflejado ya en la próxima boleta, y bueno, seguimos a la espera de que se reglamente lo que es el registro nacional a cargo del Ejecutivo, más precisamente del Ministerio de Salud. Ya el saber que tenemos una ley que es una herramienta legal, que más allá de que se haya reglamentado o no, tiene operatividad, y es un instrumento al que nosotros sabemos que podemos recurrir mediante un abogado, presentar un recurso de amparo, lo que sea suficiente, nos sentimos protegidos, sentimos que tienen una hasta identidad, ¿no? Hoy todo el mundo sabe qué es ser electrodependiente, entiende a fondo nuestra problemática, que nos gustó mucho generar esa conciencia, así que ya es un gran cambio, y cuando veamos reflejado todo esto en las boletas, de luz mucho más, porque vamos a dejar de sentir esa angustia, ese peso económico de no poder llegar a apagar el aire que respiran ellos. Bueno, si bien la ley establece la gratuidad, Mauro sigue pagando. Sigue pagando, eso es lo que hablábamos, de las empresas distribuidas lo que le dijeron es que ya próximamente el próximo vencimiento debería venir en cero y devolviendo el dinero que él ya había abonado. Pensemos que Mauro llegó a pagar, no llegó a pagar, perdón, le vinieron facturas de 6.300 pesos, digamos, pero se supone que sí que próximamente tendrá que venir en cero y también les deberían entregar los grupos electrógenos. Y me imagino el costo de la electricidad en las provincias es mucho más caro. ¿Las provincias adhirieron a esta ley? No todas adhirieron a esta ley, por eso es importante también que si bien es una ley nacional que las distintas legislaturas aprueben este proyecto, yo creo que no se debate, me parece que la salud de estos chicos, esta ley es muy importante. Estamos hablando de la vida de ellos, de cientos de niños electrodependientes. Sofía, muchísimas gracias. Vamos nosotros con Mariano. Muchísimas gracias Florencia. Vamos a hablar ahora de una ley récord en nuestro país. Y digo una ley récord porque fue sancionada un día en diputados casi por unanimidad, faltó solamente el voto del diputado Olmedo, y al otro día por unanimidad en la Cámara Alta. Y una ley que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Qué sucedió? Nos tenemos que remontar a 1976, el 28 de marzo, cuatro días después del golpe, un grupo de tareas que se autodenominaban SWAT, parece de película, pero de película de terror, tomó el hospital Posadas en la provincia de Buenos Aires. Este grupo de tarea era comandado por el expresidente de facto Vignone, y estaba Luis Muiña. ¿Qué hicieron? Torturaron, desaparecieron y mataron argentinos. Entre ellos torturaron al que era el director del hospital en ese momento, Rodríguez Otero, quien había sido electo director en el hospital por el voto de los trabajadores. Trabajadores, médicos, vecinos y pacientes torturados y desaparecidos en un hospital. Un hospital público se convirtió en un centro clandestino de detención, y el centro clandestino de detención se llamó El Chalet, que era justamente la vivienda que ocupaba el director del hospital con su familia. Luis Muiña, que participó de este operativo en 1976, fue beneficiado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de mayoría, es decir, que hubo tres jueces de la Corte Suprema, Hayton de Nolasco, Rosencrantz y Rosati, que votaron a favor de la aplicación del 2x1, y hubo dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti y Maqueda, que votaron en disidencia con este fallo. ¿Qué hizo el poder político? ¿Qué hizo el Congreso de la Nación? Dio una respuesta política para que ningún delito de lesa humanidad pueda ser beneficiado por la justicia. Además, Luis Muiña fue condenado en el año 2011 a 13 años de prisión, porque durante los años 1994 y 2004 estaba efectiva esta ley del 2x1, pero cuando él fue enjuiciado no estaba efectiva, entonces no se entendió, no quedó para nada claro por qué este fallo de la Corte, por qué la Corte Suprema de Justicia no hizo una audiencia pública, y como lo dice Pichetto, por qué eligió este caso para tratar. Lo que demuestra este trabajo del Congreso es que, en cuanto a derechos humanos, los argentinos nos ponemos de acuerdo. Hay un 90% de la población que según las encuestas estuvo de acuerdo con lo que hizo el Congreso de la Nación. Los dejo con la respuesta política del Senado con Pinedo, Pichetto y Rosas. Nosotros defendemos a rajatabla el principio de la independencia de la justicia, pero también defendemos el conjunto de valores que he mencionado en mi exposición. Así que con absoluto respeto, insisto, de la opinión de los jueces de la Argentina que quieran opinar en sentido contrario, nos parece muy relevante que los representantes del pueblo de las provincias argentinas dejen en claro cuál es el pensamiento de la sociedad en esta materia. Muchas gracias, Presidente. La verdad que el prestigio que tenía la Corte en esta materia era muy importante y se ha devaluado fuertemente. Ha habido notas publicadas en el Washington Post, altamente críticas, en The Guardian en Inglaterra, en el diario El País. Esto ha tenido una repercusión negativa, altamente negativa. No sabemos por qué, cuáles son las razones de la elección de este tema en el acuerdo del día que se trató en la Corte. Todos sabemos que la Corte selecciona casos, que no trata todos los casos. ¿Por qué un caso como el de Muinia, que es el caso que estamos estudiando y analizando aquí en este Congreso, en una tarea nuevamente reparatoria? El Senado, nuevamente, porque esto quiero rescatarlo, este debate que ayer trató la Cámara de Diputados, lo empezó el Senado Pinedo. Quiero darle la derecha y el reconocimiento. Federico me habló durante la tarde, estuvimos conversando, yo le manifesté algunos reparos respecto a que había que dejar consignado claramente la exclusión de los delitos de lesa humanidad, pero él tuvo la idea de poner al Congreso en una tarea cooperativa con los otros poderes, cooperación, que esto también lo habla muy bien Gargarela en su artículo. Una tarea cooperativa de los tres poderes en un tema como este, que ha conformado, digamos, una política de Estado durante todos estos años, en donde la Corte tiene una línea, que ha sido de que los delitos de lesa humanidad, que tienen que ver con tratados internacionales, no podían ser conmutados, ni reducidos a la pena, ni sometidos a indultos, bla, bla, bla. Digamos, toda esta cantata también fue votada permanentemente en la misma línea por la señora Hayton de Nolasco, que no sabemos por qué ha modificado su posicionamiento frente a este tema, por qué en este abordaje de este tema ha votado de otra manera, pero bueno, cada uno tendrá que rendir cuentas antes de la historia. Es lo que decía el senador Pichetto. No se puede gobernar desde una pieza de dos por dos, cerrado y sin ventana. No se puede gobernar ni siendo legislador o senador para sancionar una ley, o un juez para dictar una sentencia o del Ejecutivo para marcar o ejecutar las leyes que nosotros sancionamos. Todos los sectores políticos argentinos, ayer en el diputado Sion y en senadores, estamos espalda con espalda diciéndole al pueblo argentino y diciéndole a la justicia, como dijera alguna vez ese extraordinario fiscal, es trasera, jueces nunca más, jueces nunca más. Ahí veían lo que decían los tres jefes de bloque y el presidente provisional del Senado. No crean que porque hubo unanimidad fue un debate tranquilo, fue un debate áspero. ¿Por qué? Porque en la materia de derechos humanos Argentina tiene muchos avances y también hubo retrocesos. La sanción de esta ley queda en la dinastía de la que se sancionó en 1983, que fue la derogación de la autoamnistía que se hicieron los militares. Se debatió también sobre las leyes de obediencia de vida, punto final, el indulto, la derogación de las leyes de obediencia de vida, punto final, la ley Pietragala que se sancionó en el año 2015. Y ahora préstale mucha atención al TEP que te vamos a mostrar, porque vas a tener primero al Senador Juan Manuel Avalmedina. Imaginate que Avalmedina en los 70s era un niño que tenía que pasar en taxi por enfrente de la Embajada de México para saludar a su papá, que estaba refugiado ahí con cámpora. Después tenemos al Senador Alfredo Martínez, de quien le conocemos una anécdota. Martínez, cuando se sancionó la ley de obediencia de vida y punto final, estaba en un bar en Santa Cruz y golpeó la mesa, se rompió la mano y se rompió la mesa. Y préstale atención a la carta que lee Pedro Guastavino. Recordando a una compañera de nuestro bloque, una compañera que fue orgullosa, miembro de nuestro bloque hasta hace pocos meses y que ahora ocupa otro cargo en la Administración Pública Nacional, Graciela de la Rosa, que todos la conocen. Como algunos saben, ella fue detenida, desaparecida, cuando una joven estudiante militante de la Juventud Universitaria Peronista, su compañero, Patricio Tiernos, continúa desaparecido, su hijo nació en cautiverio y ella es una permanente testiga en todos los juicios de la desahumanidad. En nombre de ella, en nombre mío y el de los tres, 30.000 compañeros desaparecidos, decimos, señores jueces, nunca más. Independientemente, y esto lo decía el senador Pinedo, tenés un respeto irrestricto a la división de poderes, pero cuando hay errores, cuando se cometen aberraciones, es necesario que los otros poderes reaccionen. Y hoy, realmente, me alegra enormemente que los anticuerpos que se han ido generando en contra de este proceso enorme, lamentable, horrible del genocidio que hemos vivido, realmente nos están dando una idea muy importante de que tenemos futuro. Las políticas de Estado en derechos humanos no se negocian. Y la única forma de cerrar saludablemente esta etapa es con memoria, verdad y justicia. Y para terminar, señor Presidente, me voy a permitir una licencia que voy a leer, si es que usted me lo permite. Hoy en un diario matutino de la ciudad de Guadalajú, mi ciudad, apareció un escrito que el diario levantó de una página de Facebook, que dice lo siguiente. Cuando tenía nueve años, más o menos allá por mediados de los 90, un 29 de diciembre, por la tarde, mi abuela cruzó el patio que comunicaba su casa con la nuestra, llorando. Entró a casa y dijo algo, papá la abrazó y la contuvo por un rato. Yo solo miraba sin entender demasiado la situación. Cuando estuvo más o menos compuesta, la abuela volvió a su casa. Recién ahí me atrevía a preguntarle, papá, qué pasaba. Yo era porque extraña al tío Enrique, hoy sería su cumpleaños, me dijo. Alguien ya se había tomado el trabajo de explicarme que Enrique estaba desaparecido. Desaparecido y muerto en mi cabeza de nueve años era lo mismo. Los muertos están en el cementerio entonces. Entonces propuse, pa, acompañemos a la abuela a saludar el tío Enrique. No, hija, Enrique no está en el cementerio, contestó papá. Así comprendí que muerto y desaparecido no es lo mismo. Así entendí la perversión de la desaparición como método. Así entendí que el desaparecido muere todos los días y que quien lo espera lo llora todos los días. Año más tarde, estudiando la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, recordé esta historia. Y casualmente volví a recordarlas por estos días, días donde la Iglesia llama a la reconciliación, días donde la Suprema Corte resolvió aplicar el beneficio del 2x1 a delitos de lesa humanidad. Olvidándose, quizás que mi tío muere todos los días, que mi abuela lloró hasta el último de sus días. Esto lo escribió la concejal de Guayabichu, Guillermina Guastavino, que es mi hija. Gracias. Muerto y desaparecido no es lo mismo, lo decía el senador Guastavino en la sesión. Dijo algo muy interesante Val Medina en esa misma sesión. Hicieron una encuesta en Alemania sobre qué sabían los jóvenes sobre Hitler. Y algunos contestaron que Hitler fue un presidente que defendió mucho la industria nacional en Alemania. Y para cerrar, habló de la senadora Graciela de la Rosa, que ahora está en la AGN. Graciela de la Rosa tuvo su hijo en cautiverio y las otras prisioneras, las otras detenidas en esa cárcel, lo que hacían era de ese guiso asqueroso que les daban, que era agua y pedazos de carne y de verdura, separaban la carne y la verdura para dársela a ella porque estaba embarazada. Estoy hablando de la solidaridad en los años 70 en la Argentina, cuando por tener el pelo largo o por pensar podías desaparecer. Vamos con las Florencias ahora. Con Flor Jordano, bienvenida. Vamos a seguir repasando estos primeros seis meses de gestión porque uno de los proyectos de ley que se aprobaron es ley de emprendedores que el presidente Mauricio Macri lo pidió el primero de marzo. Hola Florencia. Bueno, un placer estar hablando de esta ley tan esperada por los pequeños y medianos empresarios. Es una ley que se sancionó este 29 de marzo de este año y fue por la Cámara Alta, fue con una votación casi unánime. Y recordemos que el año pasado también en la Cámara Baja daba esa media sanción con una votación unánime también, con 189 votos a favor en la Cámara de Diputados. Y esto hay que resaltarlo porque fue una votación casi unánime por ambas cámaras y sin importar la ideología política. O sea, la importancia que se le dio a esta ley, como bien decías, cuando abrió el presidente de la República, Mauricio Macri, en la Asamblea Legislativa, destacó la importancia y las herramientas que se le tiene que dar a los emprendedores. ¿Por qué es tan importante esta ley? Es muy importante porque uno de los puntos principales, nada más y nada menos, es que en 24 horas podés crear tu propia empresa. ¿Antes de cuánto era? Antes se tardaba alrededor de 70, 90 días. La verdad que tenías muchos palos en el camino a la hora de emprender. Y hoy cualquier persona que tenga una idea, un sueño, puede accederlo y hacerlo en 24 horas. De esta manera se crea el Cuit, una cuenta bancaria y una sociedad por acciones simplificadas. Y otra cosa a destacar, que como bien decías, es una iniciativa, fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero fue impulsada por el Ministerio de Producción, que como bien en un momento resaltaban al principio, hubo mucho trabajo en las comisiones, tal es así que se trabajó mucho en la Comisión de Economías Regionales, quien está a cargo es el sanjuanino Roberto Basualdo. Y bueno, ahora vamos a ver el informe que le preparamos con esta ley tan importante para los emprendedores. Necesitamos una ley de emprendedores para que quienes tengan una idea puedan lanzar ese proyecto con facilidad. Como la ley PYME, que generó alivio fiscal, fomento a inversiones, menos retenciones, más crédito. Ahora necesitamos darle un empuje a nuestros emprendedores. Plantea básicamente facilitar la creación de empresas para emprendedores con un nuevo tipo societario, la Sociedad por Acciones Simplificadas, que se puede constituir en un día y obtener la clave fiscal y abrir una cuenta bancaria por Internet, algo que mejora sustancialmente lo que sucede hoy en el país, que puede demorar de dos meses a un año y medio. Nosotros lo que buscamos es generar productos biodegradables para que la industria sea cada vez más sustentable. Hemos desarrollado una línea de floculantes y coagulantes que sirve para tratar efluentes de la industria. Hoy se está comercializando en la industria del petróleo y también en las bodegas. Hace cinco años que venimos apostando a esto, empezamos con una idea, queríamos generar un cambio. Y bueno, emprender no es fácil, nos pasaron muchas cosas en el camino y seguimos adelante. Yo soy la cuarta generación en la Argentina de este emprendimiento familiar, que es empresa de rubro metalmecánico. Mi abuelo loco por la industria, entonces mi padre, bueno, lo siguió y ahora yo. Es decir, siempre tratando de buscar alguna necesidad y de la oportunidad a veces, es decir, de las necesidades nacen las oportunidades. Es fundamental apoyar la actividad emprendedora con capacitación, con financiamiento, con infraestructura, porque de alguna manera eso nos va a permitir generar oportunidades reales de desarrollo en todo el país y para personas de todas las edades. Habrían emprendedores, varias organizaciones que se dedican a los emprendedores, que estaban reclamando lo que dice esta ley, que estaban reclamando. A veces cuando iban a constituir un pequeño emprendedor con una SRL llamaba a tres meses. Y en tres meses a veces todo ese sueño que tenía lo perdía. Cuando venían ahora en esta ley, en 24 horas puede tener una sociedad donde va a poder tener hasta la cuenta bancaria, todo su cuit, todo habilitado para poder funcionar. Resultan 57 votos afirmativos, cero votos negativos, cero abstenciones. Me encanta esta ley y me encanta el informe porque pusiste provincianos. Y las posibilidades, yo soy provinciana obviamente, por eso siempre los defiendo y llevo la bandera de los provincianos. Las posibilidades siempre están en la capital federal. Así que es una ley de emprendedores que les llega también a los provincianos. Claro, ahí veíamos en el informe, en este caso, cuando la Confederación Argentina, la mediana empresa, entregaba distintos premios, distinciones. Y en este caso fue el premio joven empresario que en el informe pusimos justamente a alguien de Chaco y también a un emprendedor de la provincia de Mendoza. Y algo que hay que destacar es que hoy en Argentina las pymes representan el 80% en nuestro país y justamente son el sector que mayor empleo generan. Y también destacar que, volviendo a hacer mención al senador San Juanino, porque justamente es presidente de la Comisión de Economía Regional, donde destacaba que hay que generar empleo para vencer la pobreza y de esta manera facilitar a los emprendedores que puedan realizar su sueño, su idea. Así que, la verdad, una ley muy esperada. Muy esperada. Así que, nada. ¿Y para más información, aquellos que quieran emprender, dónde ingresan, hay alguna página, algo? Bueno, en un principio decía que, si bien fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, también fue impulsada por el Ministerio de Producción. Así que todo aquel que quiera realizar un emprendimiento y la verdad que quiera llevar a cabo su sueño, tiene que acceder a la página del Ministerio de Producción, www.produccion.gov.ar. Y ahí van a estar todos los puntos más importantes, porque esta norma, me olvidé de decirte, consta de 67 artículos y también ahí van a estar todos los requisitos que se necesita para poder llevar a cabo esta sociedad en 24 horas. Y en 24 horas sos un emprendedor. Fantástico. La verdad, bueno, un placer haber estado. Flor, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa, pero quédense ahí que ya seguimos con más resumen parlamentario. ¡Gracias! 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 Segundo bloque en resumen parlamentario. Seguimos repasando los primeros seis meses de trabajo legislativo. Vamos a tomar contacto con mi compañero Mariano Castro. ¿Estás con quién, Mariano? Estoy con Florencia, estoy mareado ya de tanta Florencia. A ver, estamos con Florencia Salatino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? El placer de estar acá y en este caso para recordar esta ley de víctimas tratada en el Congreso de la Nación, impulsada desde diputados por el Frente Renovador. Pasa a la Cámara Alta con algunas modificaciones y finalmente es sancionada en la Cámara de Diputados. Seguimos durante todo este periodo legislativo. Todas las reuniones que se llevaron adelante en el plenario de comisiones fueron siete. ¿Cuántos expositores hubo? Más siete reuniones de comisiones, más 50 expositores. La particularidad en este caso es que las víctimas que sufrieron estos hechos de inseguridad fueron uno de los expositores y fueron los senadores quienes los escucharon. Cubriendo este plenario de comisiones, vos y yo que estuvimos más o menos a cargo de cubrirlo, nos dimos cuenta que las víctimas, por más que exponían en el plenario, volvían y se acompañaban. Exactamente. Tenemos el caso de Carolina Píparo y Matías Baniato, militantes, por llamarlo de alguna manera, de esta ley. ¿Qué te parece si escuchamos...? Para Matías Baniato, hay un dato más. ¿Sabés qué benefició a quien hizo la tragedia de Flores y mató a toda la familia de Matías Baniato? ¿A quién? El 2x1 también. Exactamente. El 2x1, esa ley que se hizo en Argentina porque no había lugar en las cárceles, pero no solamente en delitos de lesa humanidad, sino también en la tragedia de Flores. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la palabra de Carolina Píparo exponiendo y hablando con nosotros acerca de esta ley y la de Matías Baniato. Nosotros en Usina de Justicia, obviamente tratamos de hacer contactos con justicia y lo que nos piden es de qué manera contactar a los medios, no a fiscales, no a jueces. Y esto es muy triste, pero es real, porque no podemos ser hipócritas. Los casos mediáticos tienen otro tipo de atención. Entonces, que la gente empiece a buscar la justicia por la televisión es algo muy peligroso y es algo que tenemos que revertir. Estamos muy agradecidos de poder expresarnos acá. Para nosotros esto hace unos años era impensado. Venimos hace mucho tiempo exigiendo estos cambios y para mí que nos escuchen ya es un paso importantísimo. Tanto en diputados como en senadores, cuando empiezan a conocer a las víctimas, cuando nosotros venimos a transmitir por otras víctimas, es muy difícil no comprometerse, porque es una realidad terrible. O sea, la víctima se ve de un día para el otro con su vida totalmente cambiada, dos vidas en una, como digo yo, y sin una mano de nadie, bollando por fiscalías, por comisarías. O sea, nadie va a abordarlo como a un delincuente, que sí es abordado automáticamente por un defensor oficial, que sí sabe que si es apresado va a ir a una cárcel, que va a tener un juicio y una condena. Todas incertidumbres para la víctima. La importancia de la participación de la víctima en la ejecución penal. En la actualidad la víctima no tiene ningún derecho porque no es más parte en esa instancia. Entonces yo quería dejar en claro todo lo que yo tuve que sufrir y que va más allá y trasciende un pedido de justicia, sino que ese monstruo que me quemó viva en mi familia entera, lo primero que hizo cuando obtuvo estos beneficios fue buscarme a mí y decirme de que me preparara que me iba a quemar como al resto de mi familia. Increíblemente yo soy el que descubre que estaba mal la fecha del crimen de mi familia. O sea, figuraba que los había matado en el año 90 y los mató en el 94. A eso le aplicaron lo que existía en ese momento, el famoso 2x1. Después descubro un oficio de migraciones de que el asesino de mi familia estaba ingresando al país y que elevaban al juzgado de ejecución penal pidiéndole instrucciones a ver qué es lo que tenían que hacer, si esta persona tenía prohibición de ingreso o no. Como él no lo responde, lo tienen que dejar entrar y ahí es cuando empiezan todas las amenazas hacia mi persona. Lo que estoy tratando es que por lo menos todo este dolor inmenso que tenemos, yo haga lo que haga, nada va a ser que mi viejo, mi vieja y mis hermanitos vuelvan. Pero sí, ya que tengo esta posibilidad de ser una persona con suerte en la Argentina, intento que sirva para que a otra persona no le pase lo mismo. A ver, 2x1, electrodependientes, con vos ley de víctimas, hay proyectos que no solamente le cambian la vida a la ciudadanía, sino que a uno como periodista, y está bueno que nos pase, también nos afectan. Exactamente. ¿Qué te ha pasado cuando entrevistabas a Carolina Píparo? Primero sentí admiración por su fortaleza. Recordemos que están muy solas esta gente cuando les sucede el hecho. El desamparo que tienen es total por parte de la justicia y la verdad que me dio admiración por la fortaleza tanto de todos los que colaboraron para que esto pueda llegar a ser ley. De hecho, para que esto suceda también tenemos la palabra de Pedro Guastavino, uno de los que llevaba adelante estas comisiones. El que se quedó siempre en todos los debates, terminasen a las 9 de la noche, terminasen a las 8 o a las 10. Pedro Guastavino estuvo firme como titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Y las víctimas volvieron y las víctimas lograron lo que querían. ¿Por qué? Porque el Senado y la Cámara de Diputados tienen las puertas abiertas. Entonces, no es que solamente vos o yo votamos cada dos años. Se pueden hacer muchas más cosas. Muchísimas más cosas. Y también, déjame decirte que vamos a compartir la palabra de Lucila Krexel. Prestémosle mucha atención a Lucila Krexel. También estuvieron dando su opinión distintas oficinas de atención de las víctimas de las provincias, ONGs, distintas asociaciones civiles, las organizaciones que representan a las víctimas de delitos aberrantes y delitos graves. Y han pasado por la Comisión más de 50 víctimas o familiares de las víctimas que nos dieron su testimonio, su opinión, que no hizo otra cosa al final de esas exposiciones, terminar de convencernos en forma contundente de que era necesario. Debo resaltar aquí que ha habido un trabajo muy consensuado con los distintos senadores integrantes de la Comisión y también de otros senadores, de todos los senadores de distintos bloques que hicieron sus aportes para ir avanzando a medida que íbamos teniendo las reuniones e íbamos generando el debate e ir avanzando en un dictamen de un proyecto de ley que efectivamente sea un proyecto de ley que nos convenciera de que estábamos en el buen camino y que realmente la Argentina a partir de su sanción, si es que la Cámara de Diputados también vota el proyecto que enviemos con modificaciones, tenga una ley de esta característica tan necesaria y tan reclamada. Bueno, la verdad es que no sólo como legisladora quiero acompañar en este proyecto, sino como víctima. En el año 1995 mi padre muere a causa de un homicidio doloso y en el año 2010 mi madre muere a causa de un homicidio culposo en lo que fue un delito de tránsito. Así que conozco muy bien lo que se siente como víctima y sobre todo el desamparo que se sufre por parte del Estado. Entonces, no quiero hablar mucho porque sé que me voy a emocionar y no es la idea, pero sí agradezco que el Estado acompañe y esté a cargo de lo que tiene que estar. Muchas veces sentimos una profunda injusticia cuando vemos todo el andamiaje del Estado puesto al servicio de aquellos que cometen ilícitos y no de las personas que tenemos que enfrentar situaciones de mucho dolor. Entonces, también quiero felicitar a aquellas víctimas que estuvieron dando su testimonio y poder convertir ese dolor en algo positivo y agruparse en asociaciones y poder luchar por los derechos de aquellos que por ahí no pudieron. Gracias. Uno de los senadores bien lo decía Lucía Krexel convertir en dolor en algo positivo. Y trabajar y así también salen leyes. Nosotros como todos los miércoles te vamos a mostrar todas las voces entonces ahora va una nota con el senador Juan Manuel Abel Medina representante de la provincia de Buenos Aires y Silvia Giacopo de la provincia de Jujuy sobre qué opinan ellos sobre estos primeros meses de trabajo del Congreso de la Nación. Creo que fue un semestre muy productivo creo que el Senado estuvo a la altura de las circunstancias creo que nos tocaron temas muy importantes y que logramos evitar que las necesidades mediáticas de sacar una ley aunque sea mala rápida se hiciera y logramos por ejemplo con una ley tan importante como la ley de víctimas que estaba despertando tanta expectativa por gran parte de la sociedad por un muy buen instrumento que fue aprobado en la Cámara de Diputados es entre otras varias leyes que logramos sacar obviamente el año electoral complica un poco las cosas a veces produce o tiende o facilita cuestiones como la de ayer de determinadas cuestiones y también complica a los senadores del interior que obviamente no es porque trabajen menos que yo ni mucho menos simplemente están más lejos y les cuesta más venir muchas veces poder estar en todas las comisiones pero creo que más allá de eso hubo si no recuerdo siete o ocho sesiones se trabajó mucho en las comisiones avanzamos con muchos proyectos importantes y creo que eso es lo que estamos haciendo Hemos trabajado muy bien como cuerpo muy bien siempre con el desafío de acordar de dialogar y en lo personal he podido concretar proyectos el día de ayer la sesión no terminó bien porque tenía un proyecto que era el tiempo de cuidado realizar una incluir en el censo nacional y en las estadísticas el tiempo de cuidado de la mujer en el hogar la ley de detalles y muchas leyes que hacen a mi perfil como senadora como representante de mi provincia no solo defendiendo los intereses y tratando de poder concretar a través de un marco nacional las leyes para la promoción de mi provincia sino desde mi perfil en lo humanístico como podemos llegar a tener dictamen infavorable en muchos proyectos de ley que Dios mediante este año los vamos a poder sacar y ahora vamos a repasar un proyecto de ley muy importante para todos los argentinos que es Ley Brisa pero para eso recibo a mi compañera Paula Rojo bienvenida ¿Cómo estás Flor? ¿Bien? Qué elegancia la de Francia Muchísimas gracias igualmente Estás muy linda Bueno que nos cuentes esto Ley Brisa ¿Qué es? Ley Brisa es una reparación económica para niños niñas y adolescentes menores de 21 años tengamos en cuenta que este proyecto de ley fue impulsado por la Casa del Encuentro donde a raíz de nuestra problemática que tiene nuestro país en el mundo digamos Sí La problemática con la violencia de femicidios Claro Exactamente Son niños bueno es hasta 21 años que se hayan quedado sin madre a causa de un femicidio Exactamente quiere decir que el padre asesinó a su madre ¿Este proyecto de ley es de quién? Este proyecto de ley es de Jaime Linares ¿Lo trabajó mucho la Casa del Encuentro? La Casa del Encuentro trabaja a raíz de un laboratorio que se llama Maricel Zambrano donde denunciaban los femicidios y cuántos niños iban quedando sin sus madres por esta problemática se lo alcanzan al senador Jaime Rinales y el senador lo que hace es ponerle un marco legislativo Ya tiene sanción en la Cámara Alta y media sanción Giro a Diputados Exactamente Estamos esperando entonces que en Diputados es muy importante siempre nosotros hablamos de la violencia de género en nuestro país y nunca se habla de los niños de esos niños que se quedan sin mamá a causa de un femicidio y además psicológicamente también este proyecto de ley Exactamente Eso está muy bueno aclararlo porque no solamente repara económicamente sino también que va a haber un acampionamiento psicológico y físico Contiene al menor Al menor Exactamente Bueno, ¿y qué nos preparaste para este primer informe? Lo que les preparé en este momento es un informe que van a ver la palabra de Jaime Linares el senador Jaime Linares Ada Rico que es la directora de la Casa del Encuentro y las hermanas de Maricel Zambrano Nosotros trabajamos con sociedades no gubernamentales que tienen un trabajo reconocido importante muy serio como es el caso en este particular de la Casa del Encuentro que hoy preside Ada Rico Ley Brisa habla de una reparación económica para que todos los menores de edad de 21 años puedan recibir realmente el equivalente a una jubilación mínima hasta la edad y también una cobertura integral de salud ¿Qué lograríamos con esto? Lograríamos primero que estos niños y estas niñas reciban fundamentalmente puedan estar con sus familias y muchas veces terminan siendo separados porque si la mamá asesinada tiene 5, 4, 3 niños y la familia no tiene dinero terminan siendo separados no hablemos ni siquiera de que tengan atención psicológica cuando en muchos casos vieron el femicidio en el momento que sucedía y si no vieron el femicidio vieron años de violencia a medida que va pasando el tiempo uno encuentra que la sociedad está empezando a tener problemas que a veces las leyes van muy atrás en este caso es uno si no no se entiende que desde el punto de vista de la filosofía del derecho puede haber distintas penas para el caso del femicidio cuando la mujer es muerta por un hombre que al revés pero la realidad es que es una respuesta a un momento de la sociedad que merece un tratamiento especial como es en este caso la consecuencia de ese femicidio Adriana Maricel Zambrano la asesinaron el 13 de julio del 2008 a golpes de puño y de puntapiés con traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica con un nivel de albanyaría la dejó tirada junto a su hija que en ese momento tenía nueve meses este y él se fue la hibrisa tiene que ser una realidad debe ser una realidad no algo no es algo que pedimos es algo que es necesario que suceda porque pensemos nada más yo le pido a los senadores y a las senadoras que piensen que cuando realmente firmen para que vaya a diputados realmente van a dar un paso importantísimo para que un montón de familias y de niños y de niñas puedan tener una vida más digna sobre la base del trabajo de ellos nosotros le dimos un marco de estructura legal que tiene digamos como núcleo el tema de la reparación la reparación no está obviamente que no va a reparar la pérdida del familiar obviamente pero digamos la reparación tiene que ver con el concepto de que el Estado no ha cumplido o no ha alcanzado cumplir lo que los pactos internacionales han afirmado de darle la garantía al chico del desarrollo y de alguna manera la palabra reparación viene para ese lado para ese D8 del 17 afirmativo 50 votos negativo cero votos cero abstenciones esta unanimidad bueno ahí veíamos el recinto y el día que se aprobó la ley Brisa esta ley tan importante para todos los argentinos y para todos los niños sobre todo ¿por qué ley Brisa? ¿por qué ley Brisa? a ver acá la que hace las preguntas soy yo mi amor ¿por qué ley Brisa? no, pero está bueno decirlo porque lleva el nombre de Brisa Brisa era es la hija de Denise Barrio Nuevo que fue víctima de femicidio si vos por ahí tenés presente el caso Denise había desaparecido los padres había desaparecido para la policía para la policía exactamente los padres emprenden su búsqueda como pasa con muchas chicas que desaparecen cuando le toman declaraciones al femicida el femicida dice que ella se había ido con otro lo tremendo lo terrible es que la policía le cree y después la encuentran de casualidad en un descampado dentro bueno en condiciones tremendas muerta y para todo esto Brisa de tres años vivía con el padre que había sido quien había matado su madre exactamente y ahí entra la responsabilidad parental exactamente que se se sancionó es ley la quita de la responsabilidad parental en caso de femicidas en caso de abuso infantil o de algún tipo de maltrato hacia el niño niña y adolescente este proyecto ya es ley ya es ley y hay que festejarlo y hay que festejarlo y que nos preparaste les preparé un informe donde vamos a tener a la senadora Silvia Jacopo vamos a tener también a la senadora Marina Río Frío y también a las hermanas Zambrano este es un proyecto que este senado votó dio media sanción donde se privaba de la responsabilidad parental a quien hubiera cometido un femicidio inspirado esto en hechos de la realidad hechos de la realidad que chocan al sentido común cuando fue a diputados ha tenido modificaciones agregar el artículo 700 bis al artículo del código civil y comercial donde antes se requería una sentencia firme de un juez civil la pérdida de la patria potestad hoy con la sentencia de el haber cometido este delito aberrante como el femicidio es proteger a los niños y a las niñas ya le habían dado cinco años del cual cumplió solamente dos años y medio y salió y está libre tranquilo y mi hermana está muerta buscamos obviamente el tema de la tenencia definitiva de mi sobrina entonces son de tres a cuatro veces por semana que tiene que estar una vez por semana que se tiene que quedar y yo le hago responsable también a la justicia porque si mi sobrina no vuelve viva y que le puede agarrar otro brote psicótico lo que sea no quiero que pase lo que pasó con mi hermana si tenemos en cuenta que desde el año 2008 y 2016 se registran 2.919 víctimas colaterales de femicidio de las cuales 1.859 eran menores de edad de eso estamos hablando para el S3685 barra 15 47 votos afirmativos cero votos negativos cero abstenciones unanimidad bueno este proyecto pasa al Poder Ejecutivo Nacional muy importante Flor recién veíamos a las hermanas de Maricel Zambrano están luchando por la tenencia definitiva de la hija de Maricel porque ella todavía como veíamos en el informe sigue viendo a su padre el asesino de su madre el padre quien estuvo preso dos años la condena fue de cinco y solo cumplió dos años salió antes salió y la sigue viendo la nena me imagino la familia aterrada aterrada porque no saben como decían en el informe no saben si va a tener algún tipo de brote o algo le pueda suceder alfemicida hay que aclarar y es muy importante que nuestro país tardó casi un siglo en tener una ley nacional para que los niños niñas y adolescentes sean sujetos de derecho es muy importante aclarar eso si esta ley fue en el 2005 y en su artículo 3 lo que estipulaba era que los niños tenían que tener un defensor en el 2006 venció ese plazo o sea que es decir que hace 11 años que los niños las niñas y los adolescentes no tienen un defensor y en este primer semestre ya que estamos repasando la tarea legislativa en este primer semestre la comisión bicameral del niño la niña y el adolescente se conformó quedó como presidenta la diputada Carla Carrizo y como vicepresidenta la senadora por la pampa Norma Durango quienes están trabajando para que finalmente los niños tengan un defensor exactamente si festejamos esta ley yo la festejo por la gran lucha gracias Pauli nosotros seguimos repasando el balance de estos 6 meses de la mano de los senadores vamos a escuchar ahora a Beatriz Mirkin y el senador Jaime Linares el tema de las mujeres hemos tenido bastante avances ayer se iba a aprobar un proyecto que no tuve la alegría de que fuera así que es la encuesta de usos del tiempo que permite justamente medir por tiempo y no por plata lo que utilizamos las mujeres en el trabajo doméstico que hacemos especialmente las amas de casa que hacen en exclusividad porque todas hacemos tenemos una doble jornada impaga pero bueno no fue posible aprobarlo eso y el otro tema que veo que hay una demora muy grande y que me preocupa especialmente viendo las últimas noticias que están en todos los diarios y noticieros de TV es el tema alimentario ciudadanos que no están pudiendo llegar a fin de mes porque tengo presentado un proyecto que hace más de un año que está en la comisión de salud vinculado al tema de emergencia alimentaria me parece que ha sido un año un buen año digamos hemos mantenido una cantidad de reuniones razonables para un año electoral me parece que está muy bien yo creo que de acá a fin de año van a salir algunos temas muy importantes algunos hacia diputados y otros tendrán sanción definitiva creo que va a ser un año un buen año dentro de todo con cantidad de trabajo en las comisiones y muchas veces para un año electoral digo con mucho desarrollo de excepciones también bueno un buen año de mucho trabajo y mucho consenso hay que decir muy la palabra consenso es el pie exacto para que hagamos esto a ver repasemos electrodependientes unanimidad límite al 2x1 unanimidad también víctimas derechos de víctimas de delitos unanimidad ley brisa unanimidad responsabilidad parental unanimidad parece que hay cosas en las que los argentinos nos ponemos de acuerdo porque todas estas leyes fueron sancionadas por la cámara alta por unanimidad unanimidad nosotros nos tenemos que despedir muchísimas gracias por estar del otro lado nos despedimos juntos Mariano nos despedimos juntos así que nos volvemos a encontrar el próximo resumen parlamentario próximo miércoles muchísimas gracias por acompañarnos gracias por ver el próximo resumen Gracias por ver el video.